Estamos enfadadas y enfadados, hartas y hartos, pero a la vez más unidos y unidas y más fuertes que nunca, porque vamos a responder a la injusticia y a la venganza con la dignidad de un pueblo. Vamos a hacer frente a todo, como hasta ahora, juntos y juntas. Dijimos que en las próximas semanas íbamos a tener más de una ocasión para salir a la calle y hoy los padres y las madres de los jóvenes de Alchazo y Gure Escudago queremos hacer un llamamiento especial. Que nuestros hijos e hijas estén en prisión y que hayan sido condenados a penas totalmente desproporcionadas es la consecuencia de una decisión política. Han puesto a nuestros hijos e hijas a merced de intereses estrictamente políticos. Está en juego su futuro y también el de Euskal Herria. En este momento, cuando los derechos civiles y políticos están en el punto de mira, es más importante y necesario que nunca activar y construir una red ciudadana en defensa de la democracia y la libertad. En este contexto injusto que vivimos, las ciudadanas y ciudadanos tenemos que salir a la calle para decir que ya es suficiente. Y no lo vamos a decir solo una vez ni dos. Lo vamos a decir todas las veces que haga falta. El 16 de junio vamos a salir a las calles de Iruña. Vamos a desbordar las calles de Iruña. Pero este domingo también estaremos en la cadena humana de Gure Escudago, en el kilómetro 193, para reivindicar que las decisiones judiciales se juzgan en Navarra, en Euskal Herria. También denunciaremos la represión del Estado español. Y también diremos que los ciudadanos y las ciudadanas queremos decidir nuestro futuro de forma libre y democrática. El kilómetro 193, uno de los que nos corresponde llenar a las navarras y navarros, será el kilómetro de la solidaridad con los jóvenes de Alchasu. Hacemos un llamamiento a nuestros vecinos y vecinas, a la ciudadanía de Sacana, a la ciudadanía de Navarra y a la de Euskal Herria, para que lleven nuestra causa y nuestra reivindicación a la cadena humana. Quieren sumir este pueblo en la desesperanza, pero no lo van a conseguir. Porque el futuro que queremos construir las ciudadanas y los ciudadanos está en nuestras manos. ¡Alchasu Coac! ¡As que libertad para los de Alchasu! ¡Millasker!